De hecho recordemos que el año pasado hubo un paro minero y uno de los elementos que más preocupaba a los mineros que participaron de este era la manera en la cual desde el Ministerio de Defensa estaba operando la quema de la maquinaria donde no se surtía un procedimiento de debido proceso y que llevaba a que personas que ellos manifestaron en reiteradas ocasiones y además lo demostraron que no tenían ningún tipo de vínculo con grupos armados al margen de la ley o estaban incurriendo en algún tipo de ilícitud pues ya no pudieran recuperar la maquinaria porque ya había sido bombardeada. En esa medida poder permitir un canal distinto de intervención donde efectivamente las personas puedan reclamar en justa lead y demostrar si son o no personas o maquinaria dedicada a actividad ilícita pues vale la pena mirarlo. Además de eso es cierto hay una necesidad en el país en los municipios más pequeños de quinta y sexta categoría de un banco de maquinarias y eso se ha venido hablando para muchas zonas de Colombia donde no hay posibilidad desde las entidades municipales de intervenir en una vía que tuvo un derrumbe o bueno, otra cantidad de necesidades y de intenciones donde se puede utilizar maquinaria, donde se debe utilizar maquinaria pesada pero precisamente por el carácter, la importancia del proyecto yo tengo algunas dudas que tengo que transmitirle al doctor Atilano y que me gustaría pudiéramos eliminar. El primer punto es que se habla de maquinaria que se dedique a actividades ilícitas ese término de ilícitud no está adecuadamente configurado entre el ordenamiento penal colombiano y el tema de ilícitud podría tener un asunto muy amplio de intervención ilícito es por ejemplo que una comunidad esté utilizando una maquinaria en realizar un convite para la apertura de una vía sin el permiso de la alcaldía por decir algo, ilícito es que no cumpla con los requisitos de la papelería mínima de la maquinaria, las revisiones y demás la otra es que la gran mayoría de los municipios y eso es cuando se deja abierto esta posibilidad a que sea el ministerio el que regule las condiciones bajo las cuales pueden acceder a esta maquinaria incautada los de quinta y sexta categoría que estoy convencido son los que más necesitan esta maquinaria lo hemos visto con las regalías que no pueden, no tienen la capacidad técnica para presentar los proyectos, licitar y competir con las grandes ciudades o los municipios más grandes o aquí incluso como donde se incluye con el sector privado que podría acceder también a este banco de maquinarias pues entonces en esas en últimas si no hay unas reglas claras que permitan la inclusión de estos municipios de una manera expresa lo que terminará ocurriendo es que esta maquinaria terminara concentrada como pasa con los proyectos de regalías en los municipios con la capacidad técnica o sea los municipios mucho más grandes como las ciudades o con el sector privado que pueda tener la capacidad técnica de gestionar los proyectos y de cumplir con los requisitos como los que plantean en muchos casos los ministerios Gracias representante un minuto más para culminar el representante Víctor Otra pregunta es que en el ordenamiento y eso es un debate enorme que están teniendo los mineros de Colombia hoy con el gobierno nacional es cuál es la definición de informal y cuál es la definición de ilegal en el tema de la minería y ese debate pues en este momento como todavía no se ha saltado ese tipo de términos todavía puede llevar a confundir en dónde una maquinaria es utilizada de forma ilícita en dónde es utilizada de una manera informal y es bueno que este proyecto avance en ayudar en esas claridades lo que ellos quieren porque yo estuve hablando recientemente con el fiscal de Conerminer Call es que por lo menos se tenga claro el mecanismo bajo el cual ellos pueden hacer las reclamaciones de las maquinarias porque si ellos no pueden hacer reclamación de maquinaria donde puedan demostrar de manera clara que ellos no estaban cometiendo un acto ilícito que no estaban vinculados con grupos al margen de la ley pues ellos dicen que hasta la final prefieren que se las quemen porque a medio de la chatarra les queda para venderla doctor Atilano le agradezco mucho si nos puede responder muy amable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!